Creo que uno nunca es totalmente feliz. Nunca dura mucho, tampoco. Uno es feliz por ratitos como la canción que decía mi mamá de Cricri. Ahí en la fuente había un chorrito, se hacía grande, se hacía chiquito. Así es la felicidad. A veces grande, a veces no existe. Ella es Lilus Kikus, una niña a la que no le gustan las muñecas, sino que le gusta jugar con frutas. Sí, ella es producto de la imaginación de Elena Poniatowska, quien en su libro titulado Lilus Kikus nos deja ver un mundo maravilloso por descubrir a través de la literatura infantil. Hola a todos. El día de hoy conoceremos la vida de Elena Poniatowska y cuál es su aporte para la literatura infantil a través de su libro Lilus Kikus. Bienvenidos. Bajo los cielos de la Francia del siglo XX, sobre la ciudad con aires de Bohemia, dueña de Notre Dame, las orillas del Sena y la Torre Eiffel, nace el 19 de mayo de 1932 Elena Poniatowska, una mujer que sin duda alguna marcó la historia del periodismo latinoamericano, escritora, poeta, cuentista. No, no, no estás equivocada, pero es que nosotros, mi hermana Kitsia y yo vivimos con nuestros abuelos. Vivíamos con André Poniatowska, mi abuelo, que además fue escritor, y con mi abuela que se llamaba Elizabeth Sperry, que era la abuela más linda y más clásica del mundo y más buena, que hablaba mal francés porque era norteamericana, era de California. Estamos hablando de antes de que te vinieras a México. Estamos hablando, nosotros llegamos a México en 1942, mi hermana, mi madre y yo. ¿Y tú hablabas? Por Bilbao. Por Bilbao. Por un lado solita. ¿Y cómo es Elena detrás de la hermana? ¿Cómo es Elena que se va a un internado a Estados Unidos, de monjas, una educación de monjas? Así nos vamos después, cuando nace mi hermano, cuando mi padre regresa de la guerra, viene a México, mi madre, mamá, pensó que íbamos a regresar a Francia, que hubiera sido otra vida totalmente distinta. Y no, a mi papá le gustó México y luego tenía esa idea, yo creo, de tener mucho éxito en México, triunfar en México. Y no, no le sucedió eso para nada. Y mi mamá decidió que nosotros nos fuéramos a Estados Unidos, un convento de mucas. Y yo me quedé tres años y Kitschana solo aguantó uno. Y haberte quedado allá tiene que ver con, por ejemplo, con que estuvieras al tanto de lo literario norteamericano o no. Bueno, sí nos hacían leer, yo no recuerdo que haya amado, nos hacían leer a Shakespeare, eso sí, y actuar también a Shakespeare. Me acuerdo que a mí me ponían a servir mucho bien. Esta ensayista, cuentista, novelista, fiel seguidora de García Márquez y ganadora del premio Cervantes, fue una periodista empedernida. Veamos su carrera. En 1900. Yo me inicié el periodismo en 1953. Pero ya querías hacerlo. ¿Te gustaba? ¿Qué te gustaba? No, yo veía, había unos, en el Excelsior unos artículos de una periodista que en esa época había, yo creo que tres miserables periodistas mujeres. Había Elvira Vargas, que ella hacía, hacía, ¿cómo se llama? Editoriales, opiniones, así muy sesudas sobre la situación. Luego, pero ella muy simpática, era una gran nadadora. Y fíjate que se estaba ahogando un guarura de Lázaro Cárdenas y ella se metió al mar y lo sacó. Lo agarró así, bueno, del pescuezo y se lo llevó a la orilla. Y era, tenía unos ojos que se burlaba de tigmo y que echaban chispas. Y luego estaba otra Rosa Castro, también después vino la China Mendoza y Bambi, Ana Cecilia Treviño, pero no, no había muchas, había muy pocas mujeres. De hecho, tú fuiste la primera en ganar el premio, la primera mujer en ganar el premio nacional de periodismo, ¿no? Sí, pero no me acuerdo en qué año, pero ya fue... 70 y algo, ¿no? Sí, ya fue unos años más tarde. Y a las mujeres, estaban siempre refundidas en sociales, tenían que hacer crónicas de bodas, de showers, que le decían chubascos, lluvia de regalos y de fiestas así. Pero, este, y sí, y no decían que una mujer podía, yo nunca vi una mujer en la redacción. Pero tú llegabas, tú trabajabas, o sea, tú, me gustaría mucho saber, ¿tú grababas? No, no grababas. Pero de veras, un trabajo muy apasionado y para mí apasionante, no sé si para, para mi familia también era, les parecía un poco que yo estaba un poco chiflis, porque le dedicaba demasiado tiempo, ¿no? Me imagino que tenías que dedicarle casi todo el tiempo, ¿no? Entre entrevistar, luego anotar y luego pasar a madre, y luego entregar, ¿no? Porque no había manera de, de... Además, este, ganaba yo como, ganaba más la cocinera de mi casa que yo, como 350 pesos. Y luego, si decía yo algo más, en el Excelsior te acostumbraban, te multaban. Entonces, me multaban. Me multaban, ah, sí, me multaban. Me multaban si yo decía alguna impertinencia, no sé qué, me mandaban a ver la redacción. Creemos que eso sí ha cambiado, ¿verdad, Elena, o no? Ahora sí, yo creo que, bueno, en primer lugar, ahora hay cantidad de mujeres reporteras y cantidad y, bueno, directoras, ¿no? Hay ya directoras de periódico y a eso. Elena siempre tuvo una fuerte fijación con las entrevistas. Encontramos que a lo largo de su carrera ha citado a diferentes personalidades como Hugo Chávez, Octavio Paz, Diego Rivera, Julio Cortázar, entre otros. Yo creo que por eso hago tanta entrevista, para decir lo que dicen los demás y nunca tener que decir lo que yo digo, ¿no? Eso es interesante. Cómo eso se volvió, pues, una técnica y luego un arte y, ¿no? Y luego una forma de ser. Digamos, yo creo que sí inauguraste un estilo en México de hacer entrevista, ¿no? De cómo el entorno y la atmósfera también cuenta sobre el personaje, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, bueno, yo no sé si yo lo inauguré, pero sí creo que el entorno en una entrevista o lo que sucede o si el entrevistado prende 2.275 cigarros o si se peina o se despeina o si hace discos o si respinga cada vez que le haces una pregunta, pues todo eso yo lo ponía. Y eso antes no se acostumbraba tal. Y luego también toda la vida he hecho 100.000 entrevistas. Siempre, siempre lo que, por ejemplo, Leonora Carrington, yo la fui a ver desde joven. Entonces me la sabía muy bien y empecé una novela basada en ella, que la tengo por ahí, que tiene como 250 páginas. Y de repente pensé, ¿pero qué estoy haciendo? En vez de... Elena Poniatowska contrajo matrimonio con el astrólogo Guillermo Haro en 1963, nueve años después de haber publicado su primer libro, Lílus Kikos. Esta fue una colección de cuentos infantiles donde el personaje principal es una niña inocente y testaruda, sin duda alguna una niña que le recuerda su propia infancia. Esa y obviamente fuimos niñas consentidas, niñas con una niñez muy bonita, ¿no? Y ahí no sospechabas que ibas a agarrar la pluma un día. ¿O ya escribías cositas en lo privado? No, yo no escribía nada. No, ese tipo de cosas. O sea que eras muy bien portadita. Sí, yo creo que era una niña que en el fondo quería que, pues como dice García Márquez, que él escribe para que todos los quieran. Yo ni siquiera era para que todos lo quieran, pero yo ni siquiera eso. Por eso yo tenía mucho miedo de que no me hicieran. A diferencia de Kitsia, que hacía todo lo que se le daba a los libros. Haciendo esta investigación, me encontré con un docente de la Universidad Industrial de Santander, quien me explicó la diferencia entre literatura infantil y literatura para niños. La razón por la cual quiero concederlo es porque a mí me interesa el tema de la literatura. Y de la literatura en específico, la dedicada a los niños y niñas. A veces llamada literatura infantil. La verdad es que tengo contacto con esta literatura desde hace más de 20 años. Primero, porque he editado cursos sobre este renglón de la gran literatura. Y yo creo que no hay ningún gran escritor en el mundo que no lo haya sido porque tuvo un primer contacto con esta literatura para niños. En verdad, exploro esta rama, primero para distanciarme de otros escritores. Prácticamente casi todos los temas han sido tratados, pero la literatura escrita por niños y para niñas muchas veces se enfocó desde la postura del adulto. Un adulto más o menos imaginando lo que hace un niño. Mi literatura hace lo contrario. Yo me pongo desde la perspectiva del niño y el niño muestra o revela todo. Lilus Kikus, Lilus Kikus, te estoy hablando. Pero Lilus Kikus, sentada en la calle, está demasiado absorta operando a una mosca para oír los gritos de su madre. ¡Suscríbete al canal! 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 mar, mirando ansiosamente las olas que crecen y se hinchan a lo lejos, que levantan su cabeza enorme y que parece que van a tragarla con su gran boca de león. La vida y primera obra de Elena Poniatowska nos deja ver un claro ejemplo de pasión y empuje por lo que se hace. Esta mujer de origen francés que tuvo la posibilidad de estudiar en Europa o países del primer mundo como Estados Unidos, decidió quedarse en su México del alma, escribiendo y entrevistando para su pueblo y dejándonos ver aún, a través de la literatura infantil, la magia de la imaginación, la inocencia, la curiosidad y la vida sin complicaciones ni pretensión. Esto ha sido todo por hoy. Les invito a que lean a Elena Poniatowska porque recuerden, uno no es lo que es por lo que ha escrito, sino por lo que ha leído.